¿En qué año naciste? Bueno, esto va de Televisión Española, esta web pagada por nuestros impuestos, porque es la televisión pública, sí, nos cuesta mil millones al año, que por lo menos poder monetizar, por lo menos poder monetizarlo un poco de vuelta a lo que nos quitan, ¿vale? Esta página te dice cómo el machismo te afectó en tu adolescencia según tu edad, ¿vale? Te calcula, pues, 15 años, supongo, o 13, te calcula entre 13 y 16 años, más o menos, y entonces ahí te dice todo lo machista de tu vida. A ver, uy, estoy, me muero de ganas de ver todo lo machista de mi vida. Claro, el problema es, ya, es que antes, cuando yo os pedí la fecha, todavía no sabía cómo funcionaba la página. En realidad, son tan putzamente vagos que no han hecho una recopilación para cada año, sino que han hecho un carrusel que va cambiando, o sea, han hecho un carrusel con el machismo en cada año y según la edad, te pone 4 o 5. Cuando vi que se repetían tanto las cosas, dije, ah, ya sé cómo funciona, vamos a ver, te lo explico. Funciona de tal manera. Ellos han hecho un recopilatorio desde el año, creo que empezaba en 1986, desde el 86 en adelante, con todo el machismo. Es una discriminación para mi abuela que no puede hacer este test, porque ahí ya la señora. Exactamente, claro, aquí solamente puedes poner desde el año 62, ¿vale? O sea, si has nacido desde el 62 en adelante, antes les da igual, ¿vale? Antes que era cuando realmente había más... Claro, eso te iba a decir, cuando las mujeres tenían algo de lo que quejarse de verdad, ahí eso no lo incluyen. Ah, eso no. Pues entonces, lo que han hecho ha sido un carrusel, ¿vale? Que va desde el año 86 hasta el año 2022, creo, poniendo toda la cosa más machista de ese año. Entonces, según la edad que tú pongas, te pone 4 o 5 cosas que se van sucediendo, ¿vale? O sea, es una j... Oye, o sea, podrían haber puesto todo seguido y así por lo menos nos rendimos un rato. Te lo buscas tú. Te lo buscas tú. A ver, pues ya está. Son tan bajos que ni eso saben hacer. Vamos a ver, por lo menos de aquí, quién es la mayor y quién es la más joven. Yo soy la mayor. Entonces, podríamos empezar por mí. Y tú, la más pequeña. Claro. Yo soy la más pequeña aquí. Pero la más pequeña. Ok, tenemos que ver, Vicky, en cuáles coincide tu experiencia y la mía. Eso va a ser gracioso. No, ninguna. Tú y yo no tuvimos adolescencia en común. Ninguna. Claro, nosotras tenemos adolescencia, claro. O sea, cuando sos pequeña adolescencia, tú la estabas terminando, ¿vale? Claro, claro, claro. Claro, no sé si que coincidirá porque somos 94, 95 y 96. Exactamente. Ok. Voy a poner la mía primero y luego voy a poner las vuestras para que veáis todas las que coincidís. El contraste. Exactamente. Venga, a ver. Está programado con los codos esto. Confirmar. ¿Cómo el machismo marcó tu adolescencia? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo, Vicky? ¿Cómo marcó la tuya? Vamos a hacer scroll. Vamos a hacer scroll. Vamos a hacer caso, ¿vale? Este videoclip no lo puedo poner. Ay, no, 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 no. Me encanta. No puedo poner este videoclip porque salen tetas en un videoclip. ¡Ay, ay! ¿Que salen tetas en un videoclip? ¡Qué bueno! Inconcebible. Bueno, señores, qué machista. Dice, este tema estuvo en la lista de los 40 principales aquel año. Uy, ojo, ojo. Su videoclip fue uno de los favoritos en los programas musicales de televisión. Poco que añadir. Salen modelos en tetas. Eso te iba a decir. ¿Qué es lo machista? ¿Solo el hecho de que esas mujeres sean tetas? Correcto. No hay más, no hay nada más, ¿vale? Básicamente. Vale, vamos a continuar. Complejos yo pasando. Atentos a esta mierda. El año que Britney lanzaba su baby one more time, la revista You publicaba un reportaje sobre autoestima. El mensaje, quiérete mucho pero antes camufla o erradica tus defectos. Porque te daban consejos de, si eres gordita de caderas, esto es lo que te queda mejor. Lo típico que se ha hecho toda la vida es que se sigue haciendo. Correcto. Eso te iba a decir, ¿en qué punto no coincidimos tú y yo en generación si esto lo veía yo en las revistas que yo miraba de adolescente? Exactamente. De hecho yo buscaba, yo era una niña gordita que iba buscando en las revistas tips de las rayas verticales bien, las rayas horizontales mal, ¿sabes? Son consejos de moda de tienes que saber qué tipo de cuerpo tienes para saber qué te parece más, qué tal. Son consejos también de la super pop. Sí, de la super pop, ¿vale? Y de la bravo. Y de la bravo. En caso de que estés gordita por arriba, despista con colores neutros. Y dice, los botines, las botas acortan y hacen más gordas las piernas. Sin más, o sea, esto es algo que es verdad. No es machista, es verdad. Esa es realidad. Vale, dice, camufla tus defectos. Como si eso fuera algo malo. Dice, lo que sí deberías hacer es escoger prendas que camuflen los pequeños defectos y resalten tus virtudes. ¡Oh, cómo se te ocurre, eh! ¡Machista! Bueno, mira, 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 me encanta esto. Son tan gilipotas, son tan gilipotas, que ponen a Nick Carter, cantante de los Backstreet Boys, diciendo, Nick Carter, ¿te vuelve loca? Que sí, pues, él llevaba esa melenita es porque, según ha reconocido él mismo, encuentra sus orejas demasiado grandes. ¿Cómo? Que los hombres... ¿Entonces eso es machista? Es machista. Es machista. O sea, te decían en las revistas que los hombres también tenían complejos. Machista y patriarcal, esto es una maravilla, tío. Vamos, eso... Para que no pierdas ni un... No, espérate, dice gorda o palillo, ¿no? Dice, si de verdad tienes un problema de sobrepeso, el médico de cabecera, ojo, ¿vale? El médico de cabecera te dará una dieta y unos consejos. Ni se te ocurra empezar un régimen por tu cuenta. Consejo malvado. Espérate, espérate, lo subrayan hasta... Lo subrayan hasta médico de cabecera. O sea, lo que es machista es que tu dieta te la dé tu médico de cabecera y no sé qué, una asociación de gordes activistas. No, lo guay es que ensalces estar gorda, ¿vale? Porque, fijaos, fijaos, dice, haz deporte, cuida tu alimentación y no pidas peras al olmo. No todas las chicas pueden ser modelos y, contrariamente a lo que piensas, los chicos no están tan pendientes de los michelines. ¡Ojo que esto es machismo! ¡Ay, Dios mío! Pero si esto es una fantasía feminista, supuestamente, ¿no? O sea, ¿está diciendo que los chicos no se fijan tanto en eso como tú te piensas? Pero es que no solo eso, sino que además está haciendo exactamente lo que pide el feminismo ahora. Está rompiendo con los cánones de belleza porque te explica que no todas las tías pueden alcanzar esos cánones. O sea, realmente le cambiamos el contexto y son capaces de aplaudir esto, ¿eh? Claro, claro. Sacas una captura a esto y decís, mira esta revista, cómo mostraba ya los primeros pasos del feminismo y lo sacas de contexto y no saben de qué revista es. Y tenés a feministas retuiteándolo. Efectivamente. Exactamente. Tú fíjate en lo que está en amarillo. Dice, mírate en el espejo con sinceridad, cariño. Sobre todo, valórate. Eso es un mensaje. Que lo entiendo que tiene de malo, tío. Bueno, pues estas revistas eran las que yo leía cuando era, ¿vale? Todo mal, todo mal. Bueno, en 1999, ¿quién no recuerda a American Pie? No sé si poner la escena por si tenga copy, ¿vale? Pero es la escena en la que, obviamente, está muy mal, ¿vale? Lo que están haciendo los chicos, que es a una chica nueva que llega al instituto, ponen una webcam y la graban vistiéndose, cambiándose de ropa. Ay, perdón. Ya sabéis la escena que es, vamos a ponerle... Bueno, pero ellos, bueno, es que ellos le ponen la idea, ¿no? La idea, son más chirulos opresores. La idea, oye, tío, si la grabas no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Entonces, ahí maquinando. La idea tal, la preparación, te dice por aquí, como él no te está preparando el ordenador para grabarla. Ay, ya no sé cómo es eso. La trampa, ¿vale? Y por aquí está ella cambiándose de ropa, ¿vale? Y difundirlo en internet. Que eso está todo mal. Estás la chica cambiándose de ropa, ¿vale? Esta es ilegal, ¿no? Que esté solo mal. Totalmente ilegal. Pero, obviamente, todos sabemos el sentido que tiene American Pie. Todos sabemos que los pibes hacen cosas malas, reprobables, que todo el mundo odia de esta película y que todo el mundo sabe que lo que están haciendo no está bien. Eso te iba a decir, ¿no? Porque eso no es la película, pero... Claro, ellos presentan la idea de eso, mostrarlo como una acción criticable, no mostrarlo como... Los presentan como caputos. Los presentan como caputos. Todo en esta película es criticable, o sea, el chaval al principio creo que se parece de f***dose una tarta, ¿me entiendes? No creo que nada de esto sea normal. American Pie. Una tarta de manzana. Que sí, que sí. Buenísima, esta peli es que es buenísima. Bueno, dice, las comedias de Hollywood eran expertas en frivolizar sobre el abuso y a la costa de las mujeres. No están frivolizando, lo están condenando, pero claro, para eso habría que leer más allá. Un alegato feminista en medio de la película que rompa la cuarta pared, ¿no? Claro, claro. Vale. ¡Eh, tú! Audiencia, ¿sabes que hacer esto está mal y viola los derechos y la dignidad de las mujeres? Pues ahora lo sabes. Y seguía la película como si nada. Bueno, preguntamos a ellos. En las revistas para chicas ellos también tenían su espacio. Opinaban sobre nuestro cuerpo. Muy mal. Nuestra actitud o nuestra ropa. Y el tema es un clásico del ayer, de hoy y de siempre. P***as o sumisas. ¡Guau! Venga, dice este. Atrevidas, atrevidas molan más. A mí lo que más me gusta son unas buenas tetas y un buen culo. ¡Ojo! Es como si una chica dice, pues a mí me gustan los altos. ¿Qué problema hay? A mí me gustan con buen culo. Eso lo dicen todas las personas. Pero quieres poner más así y dices, pues a mí me gustan con abdominales. Pues ya está, pues es que es lo mismo, tío. Ya está. Exactamente. A gustos colores, tío. Bueno, dice, por tanto las prefiero con grandes escotes. O sea, que no las voy a reprimir si se visten así y tal. Dice, con grandes escotes y pantalones muy ceñidos. O sea, a este tío le gustan que las tías se pongan ahí sexys, ¿vale? Bueno, dice, otro que dice, las chicas discretas son más sensuales, ¿vale? Bueno, también me gustan provocativas, pero con un límite, para que no resulten desagradables. Me encanta una cosa, porque además los tres recortes que ponen, te muestran básicamente las dos opciones. Tíos que las prefieren atrevidas y tíos que las prefieren discretas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo criticable? Ni una ni otra. Lo criticable para ellos es que los tíos tengan opinión. Eso es, más que otra cosa. Eso es, tal cual. Claro, da igual lo que opines. Está mal que opines en sí mismo. Exactamente. Muy explosivas. Me gustan con pantalones estrechos, camisas cortas, que se vea todo. ¡Qué machista! ¿Qué es? Operación Triunfo Primera Edición. Va a salir de Rosa, seguro. Esto yo creo que sí que se podría poner, porque es de Televisión Española, y no debería de saltarnos el copyright, pero a lo mejor sí salta, no lo sé. Bueno, el caso es que a ella, a Rosa, están durante un montón de tiempo diciéndole que está gorda y que tiene que adelgazar, ¿vale? Yo esto no lo vi. Yo ya era mayor cuando lo de Operación Triunfo, ¿vale? Ya no miraba la tele. Sí, sí, sí. Bueno, espera, aquí. ¿Qué mozarrón que tenía, no, Rosa? O por, no sé. Sube las escaleras dirección a los dormitorios. Ojo. Y el comedor, importante. Cuidado con Rosa cuando vea el comedor, ¿eh? Porque si quiere el perfecho... Cuidado con Rosa cuando vea el comedor, que ca... Sé que le metían presión como para adelgazar, le controlaba mucho eso, tal... Pero también porque ella quería, ¿eh? O sea, quiero decir, se le ofrecieron que además de participar en Operación Triunfo, de hacerle durante el programa una dieta y que hiciera ejercicio y todo el tema, se le ofrecieron y ella dijo que sí. Y aparte de eso, según salió ella del programa y toda la pesca, a lo largo de los años se ha visto que empezó a adelgazar un montón. Y anunciaba pastillas adelgazantes, el XLS. El XLS, exactamente. Es verdad. 12 kilos. ¡12 kilos! Hola, Rosita, guapa. ¿Ya has pensado por Navidad qué vas a hacer con el régimen? Esta semana he perdido nada más que un kilis y medio. Bueno, esta semana solo he perdido un kilillo y medio. Bueno, está bien. Hay una cosa, por favor. Vamos a abrir una lista nueva en este debate porque a mí particularmente, bueno, no sé, el comentario de cuidado con Rosa en el comedor me hace reír, pero al mismo tiempo me parece feo. Si se lo dijera el locura de mi hermana, me sentaría un poco mal que el presentador dijera eso de mi hermana. Ahora bien, Laga no lo puede confirmar perfectamente. En la Isla de las Tentaciones, que tiene lugar hoy en día, dos por tres están diciendo barbaridades de la peña. Ayer veí un vídeo que hizo Claudia Nicolása sacando un trozo de la Isla de las Tentaciones donde la madre de una le tira mierda a otra chavala. A su hija la llamaba la Barbie y a la con la que le había puesto los jurros en novio la llamó muñeca chochona varias veces. Pero es que en el debate de la isla fue la madre a enfrentarse con esa tentadora y directamente la llamó guarra. Ya está, sin filtro. Que eso que he de decir que cuando uno paraba de decirle de muñeca chochona y básicamente meterse con el físico de la tentadora, Sandra llegó un momento que le llamó la atención y le dijo, tío, esta chavala está aquí para tentar a este y está caído. Ella no tiene culpa de nada porque está soltera. Bueno, años. Venga, decírmelo a vuestra. Noventa y cuatro. Me tiro un pedo y te mato. ¿Y tú? ¿Pollo? Noventa y cinco. Por el culo de la hija. Vale. Noventa y seis. No me sé ninguna rima. Vais a coincidir en un montón de cosas, ¿eh? Seguro. Cómo el machismo marcó nuestra adolescencia. A ver cuántas esas cosas he visto. Porta. Las niñas que hoy en día son... Temazo, loco, tío. Temazo. Le doy a play. Le puedo dar a play. Sí, por favor. Es todo interactivo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me encanta. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Escújame, me parece muy fuerte porque han puesto solo la parte del pavo y aquí había... Eso te iba a decir. Gracias. Que además hay de esa época... ¿Qué te pasa? no lo sabía no, yo pensaba la quiero poner, ¿puedo ser la persona que la ponga? sí, 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 claro adelante, yo esta canción me la voy a poner era en su día, ¿sabes? Porta y May, las tías son unas guarras es una discusión entre Porta y una rapera, y están rapeando, su ex es verdad están rapeando, él en plan las tías de hoy en día son todas unas guarras y la otra le contesta en plan los tíos son unos cerdos a ver, vamos a ponerla pero lo guay es lo que dice aquí dice, mujeres que viven su sexualidad con libertad, unas guarras una canción llena de violencia de insultos y desprecios que trata de aleccionar a las mujeres con un moralismo desimonónico tío, me parece es una manipulación por supuesto pero que al mismo tiempo que a ellas las trataban de guarras, a ellas las trataban de cerdos ese era todo el late motive de la canción vale, es más, la chica lo dice los tíos son unos cerdos tal cual ese es el título de la canción literalmente te la canción hasta la chica lo dice te iré te iré una gaza Gracias. 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 ¿Sabes? Tiene una canción que se llama Mr. Delincuente. ¿Sabes? Y te está hablando de que ella le encantaría. Pues, en la niña de papá, súper mimada, irse con el delincuente de turno. ¿Sabes? Punto pelota. Y luego tienes a ese y otros tantos que hacen un delincuente así. No pasaba nada. No pasaba nada. Yo digo que has curtido un poco del rap de 2011, ¿no? Ah, y de Peter G. La venía de morba. ¡Muchas, muchos! ¡Ay, Dios mío, Peter G! Bueno, Víctor Cabezas dice que... Yo no sé ni de lo que estáis hablando. No sabía ni quién era este tío. dice Víctor Cabeza, es que recuerdo esta canción yo la conocí en 20, pero porque todo el mundo conoce esto y yo no, bueno que soy vieja, vale ok, ok, moraba también un montón bueno, dice Supermodelo 2008, esto yo no sé ni qué es, yo no lo he visto tampoco dice, si no era suficiente con la publicidad este programa siguió durante sus tres temporadas poniendo sobre la mesa un único modelo de mujer, blanca joven y flaca, y aquí te ponen una mujer negra yo de verdad, Televisión Española esa habrá perdido el concurso, por eso no te la ponen Televisión Española, esto no es serio esto, qué cojones es o sea, en serio me estáis lo que me extraña es que no hayan hecho un recorte ¿sabes? que hayan cortado la foto le vamos a cortar aquí brazos y caras vamos a dejarla donde están todas las blancas entonces, vamos a ver esto es un programa reality me imagino, de elegir modelos sí, creo que es algo así son españolas mira, lo voy a buscar y me lo voy a poner a ver esta noche solo para darle apoyo ¿dónde están las mujeres blancas? ¿vale? mujer blanca ahí está Elizabeth es muy blanca Elizabeth es muy blanca ¿vale? bien dice, ah, ya sé qué programa es que lo presentaba Judith ¿cómo se llama esta? esta es una modelo de los 90 muy famosa que ya era mayor aquí es verdad, ya sé qué programa es sé que era como eso para dejar esa modelo pero no me acuerdo no me lo he visto yo ya has empezado a poner la segunda parte de lo que viene después que viene Crepúsculo y en esa me voy a partir el culo un montón porque, o sea, yo reaccioné hace poco a un vídeo de una feminista de aquí de Argentina que se llama Sol Despeinada que hacía como un recopilatorio de películas machistas y entre ellas estaba Crepúsculo hombre, por supuesto tengo un montón para decirte lo de Crepúsculo bueno, dice bestia Ripper esa que la pillaron en la sombra es verdad no, no, era negra de verdad, era blanca esto lo podemos poner entero por favor porque es demasiado sí, sí, por favor ¿cuántas machiruladas caben en 17 segundos? dura 55 pegar un frenazo es una machirulada, ¿vale? al parecer sí sí, sí el contexto de por qué pega el frenazo ah, no no me acuerdo le puedo preguntar a mi novio que se suele ver Crepúsculo de vez en cuando déjame refrescar la página avísame avísame cuando Kiko vea Crepúsculo que me pongo en stream a verlo con él porque nunca nadie quiere ah, vale porque llegaría el el fule de Edward y vería el hombrecito lobo y se podría decir no, soy de más historias miradas es ¿a qué me da que cojo? si vuelves a tocarle ahí está ahí está como viste a ver todo con otra vez su voluntad ¿no haces esto? ooooh no estás segura de lo que quieras ooooh pues déjame darte una pista espera que ella te lo pida vale ¿por qué? literalmente dicen ¿qué? es que si lo paro me da que no voy a poder que después se va a pifiar nada, nada pero me encanta que te ponen en su trocito de 17 segundos de machistadas de Crepúsculo se escucha espera que ella te lo pida qué machista eso sí sí, 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 sí tranquilos chicos tranquilos vamos a acabarnos un poco es el padre de la chava con el padre de Bela no a mí lo que me ha encantado ha sido la machirulada del frenazo pegar un frenazo eso es machista super machirulo lo más machirulo del vídeo mira que te digo que pensé que iban a escoger otras partes como hay muchas peores partes sí hay partes que sí que son machistas de verdad pregunto yo no la soy machista no pero sí que las feministas lo tendrían más fácil para interpretar como machistas sí o sea toda la película en general o sea cualquier interacción entre un chico y una chica que ya sabemos que es machista pero por ejemplo hay un momento no claro que la sol despeinada la tía esta que comentaba antes criticaba una escena donde a ver Bela se rodea como de de tipos medio y Eduard va a rescatarla y es como está yendo a rescatarla y es el machista porque es el macho salvador claro a ver yo lo único que considero realmente turbio turbio que sí que son todos unos tóxicos vale pero bueno triángulo amoroso de tóxicos Bela la primera igual te digo Bela es más tóxica lo único que considero turbio es que el lobo se enamora se imprima en un puñe recién nacido ¿sabes? sí 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 es lo único rarito aparte la fiebre de que púsculo está bueno perdón pollo que aparte tranquila que aparte las feministas luego son las primeras que van dando retweet en twitter porque esto lo he visto yo lo he visto yo con estos ojos que tengo en la cara son las primeras que dan retweet a tweets que ponen pues sí pues yo iba con mi novio pero mi novio iba dos pasitos por detrás y no estábamos hablando realmente y viene un chaval y me ayuda por si acaso así de casual por si acaso eso era una persona que me estaba persiguiendo y todos feministas clap 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 muy bien está perfecto que alguien se involucre pero luego con lo de crepúsculo que viene el pacho salvador macho salvador es impresionante pero que se involucre una mujer en la medida de lo posible es impresionante a ver que era lo que decía decía la fiebre de crepúsculo estaba en su máximo apogeo pero en la saga está todo mal el personaje de Bella carece de profundidad nadie escucha sus deseos y son los hombres que la rodean los que deciden su destino su novio tiene 70 años aunque aparentemente menos pues entonces os calláis la puta boca ¿vale? dice aunque aparentemente menos y el sexo está teñido de un halo conservador porque Edward no quería apoyar hasta que se casara ¿no? era algo así claro pero es que vamos a ver pero es que Edward es un vampiro del 1700 de cuando bueno y escuchame una cosa hay un pequeño detalle fundamental hay un pequeño detalle fundamental respecto al por qué él quería esperar a que se casara para forjarse porque es un vampiro y si se acercaba mucho a ella finalmente se la comía entonces cuando se casaba la convertía y ahí ya no sentía el deseo de comérsela básicamente y todos eran felices cosificación una safata como puede haber la ruleta de la fortuna dice algunos programas tenían y tienen mujeres que solo están en el plató para posar no ella está ahí en el plató para tocar la pantalla y que las letras vayan aparezcan perdón la dejamos sin trabajo que le dejemos a la que dirla otra fuera y vamos a poner un hombre en silla de ruedas en su lugar un hombre como va a ser un hombre estás loca darle trabajo a un hombre no 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 perdón tiene que ser una persona racial y sabe que sea además que sea la vista fea y fea correcto dice no tienen ninguna función de valor y cumplen a la perfección con los cánones de belleza establecidos porque ya sabemos todos que es muy que Dios te salve de ser guapa vale si eres guapa machismo y esta es la azafata de la ruleta de la fortuna que además está vestida por supuesto con ropa super provocativa con ropa ceñida al cuerpo y donde se la ve prácticamente desnuda ah no que está con un vestido que parece de comunión vale bien 2011 Ana y mira esto es turbio igual de turbio que es ensalzar el body positive con personas obesas mórbidas ahí en la portada de la portada del Mary Claire más o menos es el mismo nivel de turbiedad vale bueno dice internet estaba lleno de blogs pro Ana y promía que daban consejos para pertenecer a su perverso club de princesas además de trucos subían fotos de mujeres con delgadez extrema para servir de inspiración esta tendencia se conoce como de inspiration se sigue viendo en redes yo creo que ya no se ve tanto gracias a Dios no se ve tanto y están prohibidos todas estas cosas están prohibidas en las plataformas si te lo pilla Google si Google te pilla un blog de estos te lo cierra automáticamente o sea que entiendo que siempre van a ver porque eso es así bueno chicas se ha acabado el año del hada tarifas calientes de Ryanair esto no lo he visto en mi vida yo tampoco pero bueno yo tampoco lo he visto pero al parecer es real no tenemos por qué no tenemos por qué dudar vale o sea esto es probable que sea una publicidad de Ryanair me parece correcto a mí yo siempre que podía cuando hacía una campaña publicitaria ponía una tía buena a ver tú quieres vender ok es lo que hay había un episodio de Futurama de eso para vender cuando le hicieran los viajes y demás tenían que coger las pavas y un calendario ahí tal cual se estaba impostado de sus eso te iba a decir léelo porque tiene una frase de sus axilares de vuelo en bikini como reclamo para vender más en 2013 un juzgado de Málaga declaró la campaña ilegal y esto no son bikinis perdón esto es ropa interior yo quería yo quería hacer un comentario que dice utilizaba el posado de sus auxiliares de vuelo ¿estamos seguras de que estas señoritas son auxiliadores de vuelo? ¿o son modelos contratadas para una campaña haciéndose pasar por auxiliares de vuelo? porque te juro que cambia un montón sí exactamente exactamente no es que obligan a las pobres auxiliares de vuelo que se estudiaron eso para andar en aviones y hacer lo que hace un auxiliar de vuelo a posar en ropa interior no, no, no no fue así exactamente cliente 2013 videoclips hot no lo voy a poner por si acaso ¿vale? ah, sí, ya sé cuál es ¿se ven tetas? es el uy, no lo pongas que creo recordar que algo insinuación es mínimo ¿eh? vale es el de ah, ese que salió con la Miley Cyrus que salía la Miley Cyrus ahí haciéndole un perreo y el otro haciendo así sí no me acuerdo de la canción pero es el videoclip del pavo vale dice el papel de las mujeres en algunos videoclips se reduce a mostrar sus cuerpos no son cantantes ni bailarinas no hacen nada solo sirven para dar estatus al hombre que está junto a ellas ¿habrán visto algún videoclip de alguna cantante de trap mujer hoy en día? porque sucede exactamente lo mismo con Madonna en los 80 o sea a ver Madonna estaba ella vale en sus videoclips rodeada de maromos como en cualquier concierto de cualquier estrella pop hoy en día vas a un concierto y la tienen Ariana Grande la levantan entre 10 maromos Taylor Swift le van a dar la escena así o sea ya sé cómo se llama Burlent Rides espera tu momento que la escuche y te digo cuál es que tiene que buscar perreo Miley Cyrus y enseguida más salió una noticia a la Miley Cyrus madre mía con el perreo que se montó es que la criticaron mucho por eso porque no la han criticado también es verdad la pobre mujer es la eee eee ¿sabéis cuál es? espérate ni idea ah sí ya sé cuál es ne 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 ¿sabéis cuál es tío? eee no quiero poner más eee si el ee ha sido clave para reconocer la canción si no ¿cómo se llama esa canción? obviamente no lo voy a poner porque el copyright de esto te va a destrozar ¿vale? pero esto es un videoclip de Madonna ¿ok? o sea mira mira ¿es la canción de qué año puede ser? pues yo que sé del 84 cuando yo nací cuando yo nací le estaban dando joyas un montón de hombres a Madonna ¿vale? por favor o sea en serio en serio en serio chicas claramente hace referencia a una película de Marilyn Monroe sí por supuesto clarísimamente por supuesto claro es que es es de la película de los caballeros la prefieren rubias pero ella está imitando la película con su canción material girl ¿vale? esta canción del año 84 en el que está rodeada por hombres que la regalan cosas ahí roles de género los hombres ahí pagándole joyas a las mujeres bueno pues a ver si a ver si un whisky a dormir los que han hecho esta página de televisión española y se dejan de gilieses ¿vale? podrían haber investigado un poco que si no iban a investigar ni tan siquiera para meter el recorte de cuando pusieron a personas ahí si todas son blancas y todas que van a investigar más allá pero yo creo que han pensado como se ha sido lo mejor sabes igual que lo del porta que han dicho mira ponemos la parte de él y listo ya está bueno pues esto era lo que tenía yo para él parental de la semana pasada previo al 8M o sea que pero no